Pero venimos ahora con más información y tiene que ver con uno de los acontecimientos vividos durante este fin de semana largo, la fiesta del campo en la ciudad, la Expo Rural, que se desarrolló durante todo este fin de semana largo aquí en la capital chaqueña. Muy contento de estar participando de estas 91 exposiciones acá en la Sociedad Rural del Chaco y bueno, es una muestra tradicional de resistencia y de la provincia donde también el público en general de la ciudad puede ver todo el trabajo diario y el sacrificio que hacen los productores a lo largo del año y bueno, culminado en esta muestra para demostrar y ver todo el potencial que tiene el campo chaqueño y cómo viene trabajando y desarrollando y que viene creciendo día a día. Muy contento por el trabajo y el trabajo mancomunado que hemos hecho con la Sociedad Rural del Chaco, el Consejo Veterinario. Es importante que el productor venga y muestre y haga el intercambio con la gente de la ciudad para que vea todo el trabajo y que también aprecien el laburo. Y también tener el intercambio entre las distintas productores, consumidores y también productores que se arriman o chicos de las distintas facultades que estudian y que también le interesan y que quieren potenciar su actividad. Creo que este es el marco que permite todo ese intercambio y bueno, muy contento después de dos años sin actividad que también se está retomando no solo acá en la Sociedad Rural del Chaco sino en todas las rurales las actividades y el intercambio social y cultural que esto lleva. Realmente con muchas actividades tuvimos seminaristas que hicieron jura de todo el ganado menor, ovino y caprino, vinieron de México y de Brasil. Realmente un honor porque no solamente tan prestigiosos profesionales que saben de esas especies sino para los cabañeros en sí, toda la producción nuestra de nuestra zona, no solamente chaqueña, sino todas las provincias que nos acompañaron, intercambiar con esas personas su conocimiento y que lo desplayaron plenamente sin guardarse nada. Realmente un lujo tener nuestra expo eso. ¿Cuántas cabañas están participando hoy? Estamos teniendo varias cabañas de Chaco y ahí de Santiago del Estero nos visitan. Lo gratificante nuestro es que tenemos cabañas que salieron en gran campeones de la raza Bráfor y Brangu, son chaqueñas, así que imaginate el lujo, igual que caballos cuartomilla tenemos visita de corriente y acá de Chaco y el chaqueño fue el campeón también, el gran campeón de la muestra, así que imaginate lo mismo pasa con ovino y caprino, compiten varias cabañas, pero las chaqueñas también prevaleciendo con su genética, así que imaginate el orgullo que tenemos.